Grande fue la sorpresa para la clínica Niño Jesús y en especial para el Dr. Burgos, al enterarse de una publicación del diario 21 de la ciudad de Iquique. A través de este medio impreso, se dio cobertura a una joven que dice haber sido víctima de una mala cirugía. Valentina Montiel, a través de su hermana, dice haberse sometido a una liposucción que a los pocos días se le habría complicado. El Dr. Burgos nos habló sobre esta polémica publicación del diario 21 de Chile. ¿Qué es la cirugía plástica? Como cirujanos plásticos, es de que dicen que fue una lipoaspiración y no fue lipoaspiración. Nosotros hicimos las investigaciones necesarias dentro de la clínica Niño Jesús, como médicos que somos de aquí de la clínica de planta de la Niño Jesús, pero no fue una cirugía, una lipoaspiración. Fue una cirugía variática y nunca tuvo un embarazo estópico y se le complicó por eso, pero se hicieron toda la cirugía necesaria, el paciente salió bien y jamás se lo abandonó al paciente, como dicen, en otros lados que sí se lo abandonó. Y el paciente se vuelve muy bien a su país y se encuentra allá. Doctor, ¿usted fue quien practicó esta cirugía? No, de ninguna manera. Yo no estaba aquí, yo estaba en Buenos Aires. Y no, yo no hago cirugía variática, son otros médicos los que hacen la reducción de estómago. Y que la cirugía salió muy bien, sino que tenía un embarazo estópico. Pero gracias a Dios todo salió bien y no, como dicen ellos, que le abandonaron al paciente, que los médicos bolivianos abandonaron al paciente. No es así. Se le dio toda la atención necesaria, tal es el caso que ella está ahorita en su país bien. Para el doctor Burgos, toda la publicación de este diario tiene un solo objetivo, dañar la imagen de los cirujanos bolivianos. Uno tiene que cuidar su gremio, ¿no? Los cirujanos plásticos allá están un poco preocupados, porque una gran cantidad de gente chilena se vienen a someterse a cirugía, no solamente cirugía plástica Bolivia, sino todo tipo de cirugía. ¿Por qué vienen? Porque nosotros como bolivianos y como médicos plásticos o médicos de cualquier especialidad, tenemos la capacidad necesaria y los elementos necesarios para operar a cualquier nivel, para operar a cualquier tipo de persona, aparte de la calidad humana que tenemos y la formación profesional y las maquinarias que tenemos para hacer ese tipo de cirugía está a cualquier nivel. Y por eso es que la gente se viene y por el precio también que nosotros tenemos, ¿no?